Estamos viendo al herrero, caballo potrillo, potro, a punto de cumplir tres años, 26 de diciembre del 17. Hijo del gran otoñal heredero, hijo directo del rotoso, y por el lado de la madre que más da, gran físico como lo pueden ver, caballo recién por cumplir tres años. Lindo potrillo. De más está decir que el criadero tiene hermanos también en la crianza. De más está decir que este potrillo está manso de cabresto, no ha sido anuncia una tarea que le toca al comprador. Salir de noche, enfiestarme a trolle y molle, con una guayna...